La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. En Supergiros continuamos con la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiro más cercano, tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que Giros cuando hay Supergiros aplican términos y condiciones, autoriza Edu Suerte. Este es el sorteo 4.340 de la Fantástica, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 98-59. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la Fantástica y mucha suerte para todos. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y Conviértete en Millonario. Válido para mayores de 18 años, aplican términos y condiciones, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, tenemos la número cero. En nuestra segunda balota, tenemos la número cuatro. En nuestra tercera balota, tenemos la número nueve. Y en la cuarta y última balota, tenemos la número nueve. Cero cuatro noventa y nueve. Cero cuatro noventa y nueve es el número ganador en esta tarde del 7 de marzo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de Magangue en el departamento de Bolívar. Recuerden que hoy tenemos una cita a las ocho y treinta de la noche en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que paga ganar, feliz tarde.